Sí, el equipo está respondiendo muy bien, yo pienso que cada vez estamos mejor y bueno, contento por estos tres puntos ante un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Sí, el Atleti es un equipo muy fuerte, como ya he dicho en la primera parte han tenido sus ocasiones, nos han empatado muy pronto, pero bueno, como ya te digo, el equipo no ha perdido la cara al partido y al final de la primera parte nos hemos ido con un 3-1 que nos ha dado mucha confianza. Sí, yo creo que es uno de los aspectos que tenemos que mejorar, intentar mantener la intensidad durante los 90 minutos, aunque es difícil, pero bueno, con el equipo que tenemos es posible. Sí, no nos sorprende a nadie, así que nada, muy contento por sus goles que hacen que ayuden al equipo y nada, esperemos que siga así. Bueno, la verdad que uno siempre está preparado y dispuesto para jugar, pero bueno, tenemos una plantilla amplia, muy competitiva, Mateo ha hecho un partidazo enorme como el resto del equipo, así que nada, contento también.